En la carrera de medicina ha habido importantes avances que podemos informar. Uno de ellos es la solicitud que han hecho estudiantes que se encuentran en el quinto año de la carrera de medicina que han hecho una petición para poder tener una excepción al artículo que suspende las mesas de exámenes del turno julio y agosto para poder rendir algunas materias, las últimas, y poder ingresar a su práctica final obligatoria. Les informo que la práctica final obligatoria, que es el último año de la carrera de medicina, tiene solamente dos ingresos. Un ingreso es en el mes de marzo y otro ingreso en el mes de agosto. Si los estudiantes no rinden sus últimas materias porque tienen que tener todo el quinto año aprobado, perderían la oportunidad de ingresar en este mes de agosto próximo y podrían recién ingresar en marzo del 2021. Entonces, esa solicitud llegó a la comisión interestamentaria en la que estoy participando. Al recibir el reclamo, se gestionó una reunión con los docentes, los equipos de cáteras, la dirección de carrera de medicina para llevar esa solicitud. Hubo una gran predisposición por parte de los docentes de quinto año de la carrera y haciendo lugar a esta petición. Así que los estudiantes que deben y adeudan hasta tres asignaturas estarían en la posibilidad de rendir. Este proyecto igual, desde la comisión interestamentaria, se elevará al Consejo Superior para tratamiento este viernes y si es aprobado ya estarían en condiciones desde el Departamento de Salud y las áreas pertinentes para poder sustanciar estos exámenes lo más pronto posible, ojalá que se pueda durante la primera quincena de agosto. La idea es que estos exámenes los podamos realizar a nivel presencial con un protocolo particular para tal fin. Los exámenes virtuales están siendo tratados dentro del espacio de la comisión interestamentaria. Entonces, ha habido grandes avances con respecto a eso. Así que probablemente también tengamos prontamente una respuesta con respecto a los protocolos y la sustanciación de los exámenes virtuales. La decisión del cuerpo docente y también de quien habla es para dar una mayor prontitud es poder realizarlos a nivel presencial con el protocolo correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!